Hola, soy Vicky Dávila Digital. Llegó el 7 de agosto y con esa fecha el último año del gobierno de Juan Manuel Santos. Un presidente que será recordado históricamente por haber hecho la paz con los FARC, por haber salvado muchas vidas y porque a través de su vicepresidente Germán Vargas concretó la construcción de miles de casas, muchos aeropuertos, vías en todo el país y acueductos. Pero Juan Manuel Santos también será recordado porque mientras sembraba la paz, sembró mucho odio y cuando salga de Palacio, sin duda alguna, Colombia quedará sumida en la peor polarización de toda su historia reciente en materia de política. Juan Manuel Santos será recordado por ser el presidente más impopular de los últimos años porque nunca realmente terminó conectando con el pueblo. Juan Manuel Santos será recordado porque en sus manos, en su gobierno, Colombia perdió 72 mil kilómetros de mar territorial de San Andrés. Juan Manuel Santos también será recordado porque sus campañas no escaparon al escándalo de Odebrecht y a su financiación, la financiación de las campañas presidenciales. Recordemos que Roberto Prieto terminó confesando que por lo menos en 2010 sí recibieron dinero de Odebrecht para pagar una cuenta de afiches para la campaña de Juan Manuel Santos. No va a pasar nada, tampoco con lo del 2014. Creo que no pasará mucho. Juan Manuel Santos será recordado porque, según su gobierno, ya hay 5 millones de pobres menos en el país. Pero seamos sinceros, la gente hoy tiene menos plata en el bolsillo porque la reforma tributaria y las condiciones económicas del país han agravado la situación de los colombianos. Recordemos que el presidente Santos había dicho que no subiría las tarifas y, sin embargo, subió tres puntos del IVA que definitivamente han golpeado duro, duro al colombiano, especialmente el colombiano de a pie. Muchas empresas también se han ido de Colombia y se han ido por la carga tributaria porque les cambiaron las condiciones. Esos síntomas no son buenos para nuestra economía. Recordemos que la economía ya está decreciendo y, aunque el gobierno dice que vamos muy bien, los síntomas en todos los sectores, santistas, uribistas, todos reconocen que los síntomas son por lo menos de alarma y preocupantes. Juan Manuel Santos será recordado porque fue elegido por la derecha y se reeligió con la izquierda. Juan Manuel Santos será recordado porque, en su primera semana de gobierno, básicamente graduó de nuevo mejor amigo a Hugo Chávez, entonces presidente de Venezuela. Había tenido Chávez muchos problemas con el gobierno Uribe y a ese gobierno pertenecía Juan Manuel Santos como ministro de Defensa. Juan Manuel Santos ciertamente era implacable en sus críticas contra Chávez. Cuando Chávez muere, queda maduro como su nuevo mejor amigo, pero solo hasta que termina firmándose el proceso de paz con las Farc. Ahora es un nuevo enemigo porque ahora Santos quiere desmarcarse. Muchos incluso alcanzaron a decir que había una cierta complicidad de Santos con Maduro. Pues ya no, porque ahora es crítico de Maduro. Ya no lo necesita. Juan Manuel Santos será recordado porque en su poder se acabó el partido de la U, el partido que él mismo ayudó a conformar para reelegir a Álvaro Uribe. Luego él se queda con el partido y hoy de ese partido no hay mucho. Prácticamente naufragó. Un partido desprestigiado y sobre todo enmermelado, indigestado de la mermelada. Santos está solo, con el sol a las espaldas, poca gobernabilidad, poca maniobra política. Muchos congresistas incluso de su propio partido están pendientes es de crear una ley de transfugismo que les permita irse hacia otros partidos para el 2018 y así pegarse del candidato que más luces de para poder ganarse la presidencia en el 2018. En fin, Santos será recordado. Sin duda alguna será un presidente inolvidable. Usted póngale la calificación de 1 a 5. Yo estaré muy atenta a sus comentarios. Mi abuela decía, no hay mal que dure 100 años. Ah, y se me olvidaba. Santos será recordado por las cortinas de los 600 millones para Palacio, seguramente por las almendras, por los tuits de aplausos pagos, por muchas cosas. Y siempre que recordemos a Juan Manuel Santos, al lado estará la palabra deslealtad y traición. Vicky Dávila Digital. Suscríbete en el botón rojo.